7.31 minutos, seguimos en Metrópolis, segundo tiempo, en Radio La Clave, el segundo bloque, Chile terminó el partido contra Colombia en Barranquilla, Colombia cuatro, Chile cero, un partido duro, un partido difícil, un partido que Chile no compitió, un partido en que Colombia lo administró, lo manejó, y lo ganó a su antojo, y aquí ya empieza a haber distintos chats, esta uno empieza, y los más futboleros, los más metidos en la industria, lamentablemente, si seguimos formando así, estamos en el horno, la materia prima es cada vez más mala, la materia prima de nuestro fútbol es cada vez más mala, mientras el centro antero que entra a Colombia de veinte años juega en el Aston Vila, nosotros cada día mantenemos a Eduardo Vargas que ya están las últimas en Brasil y no tenemos alternativas, y cada vez tenemos menos donde echar mano, ojo con los representantes jugadores, ojo con los equipos, con las multipropiedades, ojo con los equipos que están, que no le interesa formar, ojo con los equipos que se están llevando la plata de TNT para sus arcas y no invierten en la formación, lamentablemente cada día, cada día la materia prima es peor, y eso lo venimos haciendo hace rato, y no es culpa de la sociedad anónima, ojo, no es culpa, porque hay sociedades anónimas que siguen formando, Ojin sigue formando, Colo Colo sigue formando, la Católica sigue tratando de formar, la U sigue tratando de formar, mal formados están, muy mal formados están, porque vemos a Tapia, vemos a Osorio, vemos a a Morales, que les falta muchísimo, 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 años luz de ser jugadores competitivos, pero hacen el esfuerzo, pero hay equipos que ya no forman, que ni siquiera están ahí con formar, entonces la materia prima es cada día menos y peor. Sí, están surgiendo otras informaciones ahora a las ocho de la noche, como evidentemente lo tenemos que hacer, somos un programa que además de comentar informamos, ¿No? A las ocho de la noche arranca el partido entre Paraguay y Venezuela, veinte, treinta, lo harán Uruguay y Ecuador, a las nueve de la noche en Buenos Aires, Argentina, Bolivia, y Brasil hará lo propio a las nueve cuarenta y cinco recibiendo a Perú. A ver, mira, que termine jugando de de segundo volante contención Darío Osorio ya a mí o no sé, en una zona por ahí, no sé, flotando, no sé, ya como como entender la lo que está pasando por la cabeza de Ricardo Careca, aquí me dice un amigo, un amigo exfutbolista que está viendo el partido desde Argentina, este resultado es saca técnico, y también puede ser, claro, o sea, no era lo mismo hoy día haber perdido uno cero, dos uno, pero por sobre todas las cosas, haber podido competir el partido, jugar el partido, y no, no lo que terminamos viendo, que fue un paseo, un paseo de Colombia, un bochorno, como como lo graficas tú. Chile hoy día parecía una una selección juvenil jugando ante una selección adulta. Esa es la diferencia que uno observa desde lo físico, desde la intensidad, desde defenderte con la pelota, desde poder lastimar, elaborar, llegar al arco contrario, desde la solidez defensiva, si había algo que habíamos visto dentro de lo poco en este proceso de Careca, era cierta seguridad defensiva que tuvo el equipo en la Copa América. Terminó la Copa América, volvieron las clasificatorias, y todo eso se fue al tacho de la basura. Capaz que haya sido un veranito de San Juan, algunos brotecitos que después terminaron por marchitarse. Que el equipo tenga la primera oportunidad de gol, o el primer remate franco a portería, en el minuto ochenta y cuatro, te te indica, te va, o sea, no te indica algo, te va confirmando todo esto que terminamos viendo el día de hoy en Barranquilla. Con Argentina fue tres cero, hoy día fue cuatro, y pudo haber sido fácilmente dos goles más, un cabezazo al primer tiempo, la pelota que termina sacando abajo Córdoba, donde llegó corriendo contra el arco Eduardo Vargas, alguna opción del segundo tiempo, perfectamente, hoy día la figura para que esto no hubiese sido peor de lo que ha sido, ya yo no sé cómo calificarlo, pero claramente somos en la selección desahuciada, a nivel latinoamericana, la figura de Chile termina siendo Brian Cortés, Brian Cortés, si no es por corte, hoy día el resultado termina siendo más estrepitoso, más calamitoso, y lo comentamos con los muchachos de la mañana, contigo y con el pelado Rodrigo, el central, que por lo menos yo dije, tengo tengo miedo, tengo temor, un poco de terror de vivir una jornada como la que terminó viviendo las elecciones el día de hoy, y siento que tal como lo dije, si hoy día se caía como se terminó perdiendo, yo creo que el proceso de Ricardo Careca está terminado, no miro más allá, pero digo está terminado, está está, está auta, afuera, ya basta, chao, porque no se entiende, no se entiende desde la estructura, desde la elección de los nombres, ver a jugadores sin confianza, ya es porque estás en una situación de confusión absoluta, y que muchas veces cosas como la salida de un técnico termina de cumplimiento, pero ya lo habíamos vivido con Berizo, entonces yo no sé qué tanto depende de la cabeza técnica de la selección, acá el tema es más profundo, Rodrigo, y siento que lo de ahora puede ser peor que lo del 2002, Rodrigo. No sé si es peor o mejor, no sé si es más o menos, empate local, empate de visita, me da lo mismo, me da lo mismo, estamos pasando por un momento espantoso, estamos pasando por un momento espantoso, Chile hoy día pierde 4-0 contra Colombia sin tirar un tiro al arco, sin llegar, creo que tiró uno o dos, un córner creo que tiró Chile, eso te indica cuántas veces pasamos la mitad de cancha, no alcanzamos a pagar ni de patada. No, no, no. A Pulgar le metieron una amarilla sobre el final por una... Claro, pero ni siquiera llegaron a marcar, o sea, todo absolutamente... Sobrepasado, superado. Superado, a otro ritmo, a otra intensidad, descoordinado, duro Cristian, es duro, es terrible, la verdad que, insisto, la materia prima, lamentablemente, nuestra materia prima es cada día más mala, es cada día más mala, y hay un problema, un llamado a decisión serio, 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 al consejo presidente, un llamado a decisión serio a los clubes, porque la materia prima no sale de la selección, la materia prima sale de los clubes. Exactamente. Vamos con los consejos y seguimos, seguimos sufriendo con este resultado duro el día de hoy. Vamos a irnos con los consejos, le vamos a actualizar lo que se juega un ratito más, en Asunción, las formaciones, cómo queda la tabla de colocaciones, qué es lo que se viene para Chile de este martirio. Aquí nosotros tenemos que poner el pecho a las balas, estamos haciendo el programa y le vamos a ir contando el Calvario, el Vía Crucis, que le queda a Chile en lo que va quedando de estas clasificatorias donde definitivamente estamos fuera de todo. Ya lo bisacua es un colágeno hidrolisado líquido de alta pureza, de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Ya lo bisacua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolisado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con ya lo bisacua, otro producto de Arama Natural Products. Vitamina B1, B2, B5, B6, colágeno hidrolisado, te ayuda a la movilidad articular y a la recuperación muscular, buena fuente de proteínas, no tiene gluten, buena rápida absorción. Claro. Rico, sodaro, frutilla. Después de hacer deporte, tomen ya lo bisacua a su cuerpo, se los va a agradecer. MiCasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y además la más segura, juegas, ganas, cobras de inmediato, deporte, entretención, todo el fútbol del mundo, buenas cuotas, apuestas combinadas, en la entretención realmente hay un mundo fascinante con los dados, las cartas, el blackjack, los concursos en vivo, el tragamoneda, las salas de máquina, en fin, regístrate con el código clave, haz tu primer depósito y MiCasino.com te lo va a estar igualando con un tope de ciento cincuenta mil pesos y a partir de ahí, arranca tu aventura, Rodrigo. MiCasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura? Porque tu plato siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar y para retirar. Cuando tú quieres hacer el cashback, MiCasino.com funciona de las mil maravillas. Si no te gustan los deportes, Cristian, tienes tragamonedas, casino en vivo, ruleta, blackjack, dados, caro cruz, parimpar, una serie de juegos que son muy entretenidos, pero MiCasino.com todos los días nos recomienda alguna liga y para mañana nos recomienda el brasileirao. Fortaleza en frente Atlético Mineiro. Gana Atlético Mineiro, Cristian. Sao Paulo enfrenta Vasco da Gama. Gana Sao Paulo. Chapecoense enfrenta Santos. Gana Santos y Chapecoense abre el marcador. Sport Recife enfrenta a Operario. Gana Sport Recife. Diez luquitas a sus cuatro partidos y los transformamos en un millón ochocientos ochenta y cinco mil pesos. Bien, ahí está entonces la segunda recomendación del día en MiCasino.com. Y tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... Uy, se terminó cumpliendo la... esto del infierno, el clima, el clima que terminó siendo claramente aquello, ¿no? La peor versión, la peor imagen, la peor cara de una selección, de un equipo, de un grupo, más que un equipo, porque ni siquiera uno ve equipo, ¿cierto? De un grupo de futbolistas que saltan a un campo de juego sin un plan de juego claro, sin una idea definida, que defensivamente no tiene las herramientas como para poder resolver situaciones que a veces es fácil, ¿no? Te vienen, te caen, no hay... ¡pum! ¡Pafuera! Ni siquiera en eso, donde no hay confianza, ya en los jugadores, ya ya cuando ves a futbolistas que están entre nerviosos, entre no sé qué hacer, y ya eso lo perciba, además el rival, pues el rival va leyendo y va leyendo, estos están en cualquier momento, situaciones que de manera fortuita siempre son en contra del equipo, entonces la catástrofe del día de hoy va a mover, yo creo, los cimientos de, no sé, del fútbol chileno, de Quilín, de Gareca, de la selección, pero pero derechamente. Además uno dice, Rodrigo, bueno, es que ¿sabes qué? Mira, puede volver este, este no puede, ¿y quién? Alexander Aravena, uno dice, está en gremio, está haciendo goles, titular, pero yo creo que la solución no pasa por un futbolista tampoco, por Rodrigo, ¿ah? La razón, a ver, hay la casuística del partido de hoy, la de la ficha FIFA, lo que estamos viendo en este minuto, hay responsabilidad grande de Gareca, grande Gareca, Gareca no logró o no ha logrado, yo creo que no logró, tengo la impresión que Gareca hasta aquí no más llega, pero no logró o no ha logrado encontrar un fondo de juego, no logró hacer competitivo, no logró convencer a los jugadores, no logró generar un juego que te permita competir, competir, porque no hemos competido con nadie, no competimos con Bolivia local, no competimos con Brasil de local, no competimos con nadie, con nadie competimos, entonces me parece a mí que eso es lo principal que que no logra Gareca, ahora claro, yo te puedo, tú me podrás decir, la materia prima es mala, es peor, cien por ciento de acuerdo, el campeonato nuestro es malo, quizás este año es más atractivo, solamente porque está jugando con lo colo con la burla, están peleando la punta, pero eso no quiere decir que el campeonato sea de un de un gran vuelo. No, es atractivo. Es el atractivo, nada más. Claro. Que después de muchos años, estos dos equipos no pelean el título, los dos equipos más grandes, que el clásico, y la rivalidad y todo eso. Pero, pero hay problemas de fondo, nuestro fútbol, hay problemas de fondo, y el consejo de presidentes, el consejo presidente que hace rato está, está liderado por el, por, por distintos, hay distintos bloques, hay distintos bloques que son los que se están llevando el poder, los que se está, los que están creyendo que el, que la línea, que la, que la, que la lógica están siguiendo en la que, que merece el fútbol, y está mal, está mal, Cristian, está mal, y hay que decir que, por ejemplo, que el, la, el vínculo de Huachipato con Universidad de Chile es ordinario, lo que pasó con Huachipato y la Serena de Universidad de Chile, ordinario, la doble propiedad de de Melipilla con con Lautaro, ordinario, los, los dirigentes, los, los, los clubes dueños de representantes jugadores le hacen un daño terrible, el, los, los clubes que están relacionados con el factory, espantoso, los Pini, los equipos que, los Pini que manejan cuatro equipos, multipropiedad, que un entrenador se va de 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 Audac, se va a la Calera, que después se va a San Felipe, que después aparece en Curicó, entonces, si queremos hacer vista gordos de todo eso, estamos haciendo vista gorda de todo eso, estamos cagados, que están, estamos mal, estamos en problemas serios, porque, claro, tú, tú vas a decir, ¿qué tiene que ver esa cuestión con que Gareca no haga jugar a Cabral, con que Gareca ponga a este y nos llama a este otro? Sí, está bien, yo creo que hay, hay problemas de, yo, yo tengo, sí, repito, hasta el cansancio, tengo muchas diferencias de Gareca y Gareca es el responsable de los partidos que no ha ganado, pero el problema del fútbol chileno es mucho más de fondo. Sí, tú, la, o sea, la foto, nosotros la tenemos acá hace, hace rato, hace años, pues, hace, hace años, no, no, no es de ahora, que ojo con el poder de los representantes, ojo que la ley le permite, a través de intermediarios, palos blancos, poder comprar un equipo, y si compran otro equipo, aparece la multipropiedad, y teniendo multipropiedad, pueden mover libremente sus jugadores, que son de su corral, a uno y otro equipo, y de, de, de esa manera, ir, este, dejando de lado, dejando de lado, las divisiones menores, y menos técnicos, y acortamos el presupuesto, ya no necesitamos ni trizonistas, y no necesitamos este otro, y quien ve, y que la plata que entra muchas veces para poder invertirla, no, viene todo para adentro, y, y claro, vemos que, eh, las autoridades del fútbol no van a hacer nada porque, de alguna manera, tienen el compromiso con ello, ya, desde más arriba, Ministerio del Deporte, el Ministerio del Deporte quizás tiene otras pegas, otras tareas, se le ha pedido, en en reiteradas oportunidades, que se pueda generar una eventual intervención del fútbol, no sé cómo sería una intervención del fútbol, qué se haría para que esta cuestión no siga ocurriendo, se pide ir más allá, la, el, el Senado, la Cámara de Diputados, hay una comisión del deporte, donde le dan bola cuando quieren, y los diputados y los senadores aparecen cuando les conviene, y hay una muy, una ley de sociedad anónima que se le introdujeron modificaciones hace como seis años, y todavía está ahí descansando en el Senado, entonces también, entre la multipropiedad, eh, de los representantes, las sociedades anónimas que al final no han logrado cumplir el objetivo por el cual llegaron, que era crecimiento de la, de la empresa, y crecimiento también del club, y hoy día, ni siquiera se está dando una u otra de la, de las dos caras, decimos, oye, está bueno el campeonato, de hace cuánto que no veíamos un campeonato así, nos engrupimos al final con, eh, que lo están disputando Colo Colo, con la U, o la U con Colo Colo, algo que no ocurría hace un montón de tiempo, pero, bueno, lo de, lo que vivió Colo Colo, me parece que, eh, a nivel internacional, sí, bien, check, pero capaz que hubiese sido otro equipo, como le terminó ocurriendo a los que fueron las libertadores, como Cuachipato, y Cobresal, ¿Dónde está hoy día Cuachipato y Cobresal, el campeón del año pasado, peleando al descenso, Cobreloa, ya, perdón, Cobresal, zafó, eh, lo mismo que fueron los que fueron a Sudamericana, entonces, eh, el, el diagnóstico, la foto, es, es, es tremendamente dura, y es tremendamente oscura, y, y mientras, eh, eh, quienes hoy día, este, gobiernan en los clubes, en el fútbol, quienes hoy día gobiernan el fútbol chileno, el ANFP, tienen una enorme responsabilidad, y, y no sé qué tan, eh, qué tan incapaces puedan ser de dar un paso al costado, buscar otras soluciones, porque no, no veo, no veo intención, y, y derechamente, eh, eh, uno mira la sub-20, tú lo otro día decías, Nicolás Córdoba, Nicolás Córdoba puede ser eventualmente aquí, allá, tampoco lo sabemos, un técnico que también se puede terminar quemando, más allá de la experiencia, el recorrido que tenga, cuando se fue a a a Emiratos Árabes, allá, Arabia, entonces, eh, se, 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 se ve que, eh, lo de hoy día es derechamente, eh, terminal, eh, Rodrigo, no, 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 no se ve. No sé, no sé si podemos seguir cayendo más, más profundo. Es claro eso. No sé si podemos seguir cayendo más profundo en la selección porque la verdad que lo de hoy día fue triste, lamentable, doloroso, y bueno, hay que ver el análisis que haga el técnico, ver la la los jugadores, los jugadores, bueno, al final, los jugadores corrieron atrás de la pelota hoy día, los jugadores hoy día parecían como esos perros nuevos que corrieron atrás de la pelota, así fue. Sí, exactamente. Y cuando la tenían, la perdían de inmediato, eh, con todo el respeto que merecen los jugadores que que entregan lo mejor de ellos, pero cuando las cosas están tan desequilibradas, cuando hay un equipo superior al frente, pasa esto. Claro. Pasa esto y y lo lo que duele es ver como países que hace un tiempo estaban parejos nosotros como Colombia, hoy día nos sacaron. Hoy día Colombia es puntero con Argentina, y nosotros somos los colistas. Por eso, pero Colombia en algún minuto. Vamos ahí, claro. Chile Colombia, sí. Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú más abajo, Bolivia también más, Venezuela más abajo. Hoy día hoy día miramos todos para arriba, Cristian. A todos hay que mirarlos para arriba y eso de recuperar el respeto, pucha que cuesta en el deporte. Cristian, te parece que que repasemos un poquito lo que va a pasar mañana con Colo Colo y. Sí, hay una información de de último minuto. Dos informaciones. Dos dos informaciones, no sé si la que se compartió puede ser este comentada públicamente, la información esa. Es que yo yo tengo aquí esta información que. A ver. Eh. Que que Carlos Palacio no puede jugar. No, que Rodrigo, lo dijo Rodrigo Herrera. Ah, ya, ah, ya está, ya está publicado. Que 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 es por una una causa judicial. Sí. Mira, la NFP, pero espérate, primero que todo, eh, la NFP le avisó el día de hoy a través de un escrito a Colo Colo que Carlos Palacio no puede jugar mañana ante la calera. ¿Ya? Eso es así. Eh, bueno, el el futbolista viajó junto a sus compañeros a la quinta región y desde Quilín le advirtieron que el futbolista no puede sumar minutos por la salida de la selección. Eh, a ver, quiero llegar bien a la al al detalle. Eh, la norma que condena el atacante. ¿Qué Palacio fuese? Bueno, la norma en la que se basó la NFP, la siguiente. El rechazo a la liberación supone que el jugador en cuestión no podrá jugar con el club al que pertenece, salvo autorización de la asociación que lo convoca. Claro. Durante todo el periodo que dure o debiera durar su liberación, más un periodo adicional de cinco días. Así, y en el supuesto de rechazar la liberación, el jugador tendría la condición de no de no elegible, y por tanto, si el club alinea a dicho jugador durante el periodo que debió ser liberado, se expone a las consecuencias estipuladas en el artículo cincuenta y cinco, el código disciplinario de la FIFA. ¿Ya? Esto es lo que en lo que se basó la NFP para mandarle el escrito a Colo Colo y decirle Palacio no puede jugar por estas razones que están siendo explicadas. Lo que dice Rodrigo Herrera tiene que ver con? Con la razón personal por la cual Carlos Palacio no habría viajado, o ya, no, no habría viajado, por la cual Carlos Palacio. Se desconvocó. Se desconvocó. Ah, ya. Sí, tendría que ver con una con una causa judicial judicial de violencia intrafamiliar. ¿Ya? De violencia intrafamiliar que venía, tiene una larga data. El año pasado está eso. Una larga data, pero habría rumores que había tenido un un encontrón ahora no con su mujer, con su exmujer, sino con el con su exsuegro. Con su exsuegro en una situación que llegó a los golpes. Un round. Llegó un round, un round, mira. ¿Se habrá puesto protector bucal? Eh, sí, yo creo que protector bucal, porque nariz de payaso no, no. Oye, no, dejándose de tontera, eso, 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 eso es lo que está circulando y por por eso que Palacio se habría habría pedido ser desconvocado. ¿Por qué? Porque existiendo una causa de violencia intrafamiliar, en este caso, no contra su expareja, sino que contra el exsuegro quien puso esta denuncia, al salir del país, sale, pero al echar, te toman detenido. Entonces, esa habría sido la razón por la cual el futbolista habría pedido su su salida y su desconvocatoria, pero ya eh es oficial, la NFP le comunicó a Colo Colo que no puede contar con Palacios para mañana, recordemos que Colo Colo va a jugar este partido por el campeonato nacional eh ante el equipo de La Calera, va a ser mañana, ¿Ah? Eh y lo interesante de esto es que eh van a llegar en la madrugada de hoy, Brian Cortés, que jugó todo el partido hoy, y Lucas Cepeda que jugó veinticinco, treinta minutos de 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 este de este compromiso de hoy, ellos van a llegar al país y se van a se van a trasladar de inmediato desde el aeropuerto hacia el hotel de concentración de Colo Colo, yo creo que mañana por lo menos Cortés va a jugar, no Balacios, y y Cepeda eventualmente puede ser alternativa, este partido se va a jugar mañana a las siete de la tarde, es el último partido pendiente de de Colo Colo y La Calera, si lo gana Colo Colo, recordemos, va a superar a la Universidad de Chile, falta de tres fechas para el término del campeonato, Rodrigo. Sí, se pone al día la fecha, vamos ya, nos van a ver esas especulaciones, qué pasa, si Colo Colo gana, si Colo Colo pierde, si Colo Colo empata, al fin de semana vamos a llegar con con todos los con todos los equipos, con todos los partidos jugados, recordemos que por decisión del consejo presidente, de los cumas del consejo presidente, el torneo termina en noviembre, para ahorrarse los sueldos de diciembre, los jugadores que terminan contratos por temporada, no les pagan el año, se ahorran un mes, un mes que la televisión igual les paga a ellos, porque yo no sé cómo lo hacen con la televisión, no sé cómo la televisión les acepta que no haya fútbol en diciembre, ellos cobrar igual, y que no le pagan a los jugadores, pero no son todos, Cristian, no son todos, son algunos, no son todos, sí, es verdad. Pero el consejo presidente, cada día, como ratas, siendo más ratones, más rascas, para ahorrarse dos peces, bueno, es que esa es la foto, esa es la foto de nuestro fútbol, Cristian. Quieren jugar poco, quieren cobrar harto, quieren que jueguen más extranjero y menos chileno, cada vez más extranjero, porque ahí se gana la pasada, los directores van en la parada, entonces, cada vez, cada vez más desprestigiado nuestro fútbol, cada vez más votado, cada vez, como... Sí. Sí, sí, triste. Oye, mira, bueno, de decir para... ¿Qué viene ahora, Cristian? ¿Qué viene ahora en la televisión? ¿Qué podemos ver? Gracias, negatoria. Ahora, Rodrigo... Las penas de fútbol. Ahora se pasan con fútbol, Rodrigo, tal cual. Viene Paraguay ante Venezuela, te digo rápidamente que Venezuela, perdón, Paraguay va con Fernández, Alonso Gómez, está de vuelta Gómez, ahí, ahí. No hay como mal, Cristian, no hay como mal. Perete, Cáceres, Cubas, otro Gómez, Sosa, Enciso, Almirón, y Pita. Buen equipo. Buen equipo. Y Venezuela, ojo, con Romo, Aramburu, Ramírez, Ferraresi, Navarro, Cáceres, Herrera, Machis, Soteldo, Rondón, y Zavarino, perdón. ¿Qué pasa, Cristian? Me dio alergia, Rodrigo, me dio, no sé si me dio alergia ya ver el partido, me estoy, tengo ganas de llorar, no sé, son sentimientos bastante particulares. A las ocho de la noche será este partido entre Paraguay y Venezuela, reitero, Uruguay y Ecuador a las ocho y media, veintiuna horas Argentina-Bolivia, nueve cuarenta y cinco, Brasil ante Perú. Rodrigo. Nos vamos, llegamos al final de esta edición de Metrópolis, segundo tiempo, edición complicada, dura, triste, lamentable. No nos gusta ver a Chile así, no nos gusta ver el fútbol tan decaído, no nos gusta que nos pasen por arriba, no nos gusta ser comparsa, no nos gusta no competir. Nos vamos, David, muchas gracias a usted y a todo el equipo, lo dejamos con transformación digital y sostenible, luego viene tan solo un momento, programa que conduce Checho Regadi, mañana a las siete de la mañana, ya con toda la información, las conferencias de prensa y los resultados de toda la fecha de hoy, y la previa del partido de Colo Colo contra la calera. Con ese partido se pone al día el torneo nacional. Que estén bien, chau. Lovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría, y micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile. Presentaron Metrópolis PM. Metrópolis PM.